Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo sexto. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía, es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida. Pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte y sus oficiales y la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desahirar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor Hasta el mismo rey Herodes se preocupaba por ti. Incluso pensó que tú eras Juan el Bautista, resucitado. Su conciencia no le dejaba tranquilo tras haber mandado matar a tu primo Juan. Es la historia que se repite a lo largo de los siglos. Corrupción, lucha de poder, asesinatos, abusos, la decadencia del ser humano por no seguir la conciencia rectamente formada. Son modos de actuar humanos que criticamos en los políticos, empresarios, figuras públicas, pero que no nos vendría mal aplicar. También a nuestra vida. Herodes había mandado a la cárcel a Juan el Bautista, porque como profeta le había recriminado que no le estaba permitido vivir con la mujer de su hermano. Y a pesar de quererle quitar la vida, temía a la gente porque lo veía como un profeta. Vemos aquí un hombre dividido que ha roto su conciencia y actúa para los demás. Busca callar su conciencia con una injusticia y busca mantenerse en el poder contentando a la gente. Pero ahora ya no va a ser la gente, sino sus invitados los que va a tener que contentar, siendo fiel a su juramento de dar a su hijastra todo lo que pidiese. Su amante, la madre de la niña, le pide la cabeza de Juan el Bautista. Otra persona más que busca callar su conciencia silenciando los gritos del profeta. Así Herodes, por su juramento y por no quedar mal con los invitados, acaba con la vida de Juan el Bautista. Aunque yo esté lejos de actuar así, te pido Jesús que me des la fuerza para mantener mi conciencia siempre fuerte, dócil y humilde a tus designios. En primer lugar, a buscar el bien y evitar el mal. A seguir esa voz interna que es el eco de la tuya. A no hacer a los demás lo que no quiero que me hagan. A no justificarme con calmantes como todo el mundo lo hace. Está de moda. No hay nada que pueda hacer. Nadie se va a enterar. Quiero vivir una vida nueva y buena, para que como la tuya, pase por esta vida haciendo el bien. Que cuando la gente me vea, alabe a Dios. Dios, no por mí, sino por ser un reflejo de tu amor y tu bondad. Ayúdame cada día a limpiarme con silencio en oración íntima contigo, para que borres de mi conciencia cualquier mancha de mundanidad, soberbia y vanidad. Dame una conciencia pura para vivir para ti, escucharte a ti y servirte a ti en mis hermanos. Como propósito, te invito a examinar tu conciencia y pedir luz al Espíritu Santo, para borrar todo rastro de criterios del mundo que no sean de Dios. Recemos unos por otros, yo así lo hago por todos ustedes, para que estemos abiertos al Espíritu Santo, para que renovemos criterios y vivamos como auténticos cristianos. Que el Evangelio se encarne en nuestra vida, que nos duela, que el cristianismo no sea una teoría, sino que sea una vivencia. Que seamos hermanos de Jesús, seguidores, que escuchemos su palabra y que dejemos que él transforme nuestro corazón. Así se lo pedimos de un modo especial a la Virgen María. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.